¡Good compañeros! ¡Estamos en Pokémon Exploradores del Cielo! Vamos a continuar, vamos a ver qué es lo que tengo que hacer para salvarme a mí mismo, porque es que no lo sé. Que dije a Geo que me... bueno, me dijo Geo que me salvaría a él, pero Geo no está, así que vamos a ver qué hay que hacer, ¿vale? Un momento... eh... Bueno, ya no, 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 ya no me puede salvar, ya no me puede salvar, ya no me puede salvar porque ya he llegado, o sea, ya estoy aquí, ya no me puede salvar. Vale, vamos a ver, creo que ya no puedo hacer nada, ¿no? Y tres, vale, volvemos a hacer lo mismo de todo, ¿no? A ver... ¿Nos dirá algo ahora porque hemos perdido? ¡Rápido, tenemos que rescatar a Zulil! Vamos al monte árido, vamos primero a comprar vallas. ¡Hola, H! ¡Hola, Finn! ¿Qué tal? A ver, ¿tú qué dices? Ah, estás aquí, ya os sentís... ya os sentís a gusto en el Poké Gremio. Si ya os habéis acomodado, es hora de poneros a trabajar. Así podréis ganar un montón de dinero y llenar vuestros bolsillos. ¿Y los del Poké Gremio? Vale. Pues sí, vamos a ir a comprar. Un momento, ¿este qué es? Oye, Diglett, manténme informado si pasa por aquí alguien con aspecto sospechoso. Ah, bueno, es con este con el que hablaba con lo de la huella. Vale, ¿y tú qué? Me llamo Croa Gunk. Encantado de conocer a los reclutas. Vale. Vete a la derecha. En los dormitorios. ¿Por aquí? Esto es solo dormitorio, ¿no? Ah, arriba. Vale. A ver. Oh, hay aquí algo. Aquí hay algo escrito. Se trata del diario de Sunflora. ¿Quieres echarle un vistazo? ¿Por qué no? Uno. Diario Osea de Sunflora. Pero bueno, día no sé cuál del mes. Ni acuerdo. Bien, empieza bien. Hola, encantadísima de conocerte. Soy Sunflora, un aprendiz del Poké Gremio de Exploradores. Un momento. Este diario es para mí. ¿Qué hago escribiendo esto? ¿Es que espero que alguien más lo lea? Sí. Ojo, eso sería curiosear. Y no estaría muy bien, ¿verdad? Ah, qué mal. O sea, qué mal. Ya está, solo eso. Sí, sí, es solo eso. Abajo hay otro. Vamos a ir a mirar, vengo. Espérate, espérate. ¿Son todos de Sunflora? ¿Has algo escrito? No, vale. Diario de Bitwuf. ¿Quieres echarle un vistazo? Sí, este es el colega, ¿no? El que nos estaba entrenando. El que era el segundo este. Diario Uyuyuy de Bitwuf. Lo voy a intentar. Día no sé cuál del mes, ni me acuerdo. Uf, parece que ha pasado una eternidad desde que empecé como aprendiz en el Poké Gremio. Me da tanta rabia ser así de lento y torpe. Voy sin prisa pero sin pausa y tardo algo más en aprender que el resto. Vaya, y además echo de menos mi casa y mis amigos. Pero nunca podré llegar a ser quien quiero si me rindo a la primera de cambio, ¿no? No, señor. Por supuesto. Por supuesto. No me rendiré. Pienso cumplir mi sueño. Sí, voy a convertirme en el maestro. Ah, no, espera. En un explorador hecho y derecho. Y por eso estoy escribiendo este diario. Ea, para demostrarme a mí mismo lo que valgo. Decido, mañana iré con la cabeza bien alta y haré bien mi trabajo. Vale. Que es que esto se va a ir actualizando cada día, ¿no? O algo así. Es interesante leerlo de vez en cuando. Vale. Pues bien. Bueno, ya sabemos que están ahí. Así que ya vendremos, supongo. Que cada día pondrá una cosita nueva, ¿no? O algo así. A lo mejor se enamoran entre los dos. Dicen, Oye, he conocido a Bidouf. Es un gran tipo. Siempre se está esforzando. Algo así, ¿sabes? No le imagino. Voy a bajarle potencia a esto. Y voy a echarme agua por encima. Para, yo qué sé. Que vuestros sueños sean húmedos. No sé. Espérate. Oh, qué fresquito. Oh, qué fresquito. Vale, ya. Ahora. Venga, vamos a seguir. Le damos a comprar vallas. O sea, es que quizás alguien, no sé quién fue, se fue a una misión en la cual había un tío un poco difícil y no compró nada. Quizás alguien hizo eso. No sé muy bien qué, pero no voy a preguntarlo, ¿vale? Vamos a comprar. Hola, le doy la bienvenida. Compra, por favor. Vallas aranjas, por favor. Vallas aranjas. Comprar. Sí, por favor, dámela. Seguro que fue Bidouf. Seguro que fue Bidouf. Tengo con aquí también una botella de... Una botella de extractos, ¿vale? Solo hay una. Solo hay una. Pues a lo mejor tenemos un problema, ¿eh? Voy a ver si tienes en la consigna. Puede ser. Y espero que la tenga, porque si no ya he vendido... O sea, ya he perdido la mitad de todo, ¿no? A ver. No, no, depositar, no, depositar. No, 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 sacar. ¿Qué quieres retirar? A ver. Vamos a retirar la proteína. La proteína que nos dio el saltarín, ¿vale? Vamos a hacer así, así. Ya está, solo hay este. Pues... Estamos un poco jodidos, ¿eh? No, 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 no. Pero qué manía con depositar, sacar. Pues sí, no tengo más, ¿eh? Solo tengo una. Buah, pues... Tampoco es que me podía haber preparado muchísimo. Lo que sí puedo hacer ahora... Es ir más lento. Es lo único que... Es lo único que se me ocurre hacer. Ir más lento y eso. Y... No precipitarme tanto. O luchar con la gente, subir un poquito e intentar pillar algo por el mapa. No sé, intentar hacer algo de eso. Ayer había dos o tres vallas. Vaya. Vaya. Para ver dónde tengo que ir para continuar la misión. Es que no tengo ni idea. ¿Qué es esto? Buenas. ¿Te llegas a la playa? Pues... Te importa... Te importaría buscar una cosilla si tienes tiempo. Últimamente han aparecido frascos en la playa. Además, parece que tienen algo dentro. Si te parece interesante, podrías ir a la playa a buscar frascos. Vale. Frascos que llegan a la costa. Frascos que contienen algo. Suena interesante. A lo mejor esto es lo que me dijo H. Me dijo que llegaban cosas a la playa. Se ve que... Solo llegan de cuando en cuando. Cuando vayamos a la playa podemos buscar frascos. Vale. A ver. Oh, frasco. ¿Eh? Parece que contienen algo. ¿Quieres sacarlo? Sí. Es una carta de misión. ¿Quieres añadirle a la lista de misiones? Rescatar a Geodude. Vale. Me han atacado mientras descansaba. ¡Ay, qué miedo! Ok. ¿Quieres ir a la cueva a jamar? No. Por aquí tengo que ir para algo. Vale. Esto era lo que yo quería trigerear ayer cuando te lo dije. Ok. Vale, vale, vale. Eso más o menos pensaba que sería algo de este tipo. De que nos darían más misiones secundarias. Vale. Pues vamos a hacer así. Ahí está. Deja el dinero en el banco. No tengo intención de morir, pero voy. Tienes que ir a la derecha del pozo. Vale. Voy. De hecho, no voy a dejar el dinero en el banco porque primero tengo muy poco dinero y me da un poco de pereza. Y segundo, quiero ir ya directamente. Así que monte árido, ¿no? Es aquí, ¿no? ¿Monte árido? Sí, monte árido. Sí, me acuerdo, porque era encima del monte o algo así donde tenía que ir. Es curioso, las misiones son muy parecidas. Por lo menos las primeras son muy parecidas con las del anterior este. Con el anterior que jugué, quiero decir. Voy a intentar no gastar las vallas antes de llegar a la esa. Vale. Ah, es verdad que ahora tengo ascuas. Eh, eh, ahora tengo ascuas, ahora tengo ascuas, ahora tengo ascuas. Vale. Ahora tengo ascuas. Perfecto, perfecto, perfecto. No me acordaba que esto... Sí, me acuerdo porque lo... Un momento. Vale, es solo uno. Es solo uno. Vale. Uno. ¡No! Venga. Me gustaría poder subir un poquito. Quiero mirar si esto... Afecta a través de las esquinas también. Eh, por lo menos no afecta más de dos esto, ¿no? Exploro a ver si hay vallas, aranja. Eso estaba haciendo, mirar a ver si hay vallas. No quiero entretenerme mucho porque, bueno, eh... Eso. Realmente ya he ido a lo... Uy. Realmente ya he ido a donde tengo que ir y ya sé lo que hay y todo eso. Pero... Eh, no creo que... No creo que me cueste mucho explorar ni nada. Pero ahora ya no hay nada, así que vámonos. Vale, he subido de nivel, así que con eso me evade. Vale. Está la salida aquí. Creo que es el mapa diferente. Creo que ha cambiado el mapa porque no me acuerdo que fuese así. Intentaré no quedarme sin PP antes de... Antes de la batalla final, eso. He vuelto a que me han llamado... Que me han llamado Amazon. Ok. Ah, por cierto. Sobre Amazon. Eh... Ya he comprado el mando. Eh... Le han rebajado el mando que quería. Eh... Le han rebajado a... A nueve euros. Con los gastos de envío se quedan doce o trece euros o algo así. Y... Me lo he comprado con el dinero de Finn. Que lo sepáis. Me lo he comprado gracias a Finn. Así que Finn, gracias a ti tengo nuevo mando. Me lo quería gastar para... Para Kingdom Hearts. Pero yo suponía ya que... Va a tardar mucho para... Para eso. Así que... Nice. Nice. De nada. ¿Verdad? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Lol! ¡Si le das a la ahí cambias la pantalla principal! Pero espera. ¿Por completo? ¡Lol! ¡Lol! Eso será del emulador, supongo. Ya, la verdad es que ahora que lo dices... Ahora que lo dices no tendría mucho sentido porque no hay lag. Es verdad. Sí, puede ser. ¡Lol! Bueno, da igual. Es que tardé a lo mejor como 5 minutos en cambiarlo la otra vez en el anterior directo. Así que, bueno, está bien saberlo. Ya para la próxima, ¿qué os parece? Es que a lo mejor pasa algo en la pantalla secundaria y digo... Oye, mirad no sé qué. Esta vez vamos a ir un poco más lento, ¿vale? Porque primero ahora tengo más tiempo. Ya no es mi hora de cenar, como comprenderéis. Y solo pienso hacer dos capítulos hoy. Que tengo cena. Así que eso. Que vamos a ir un pelín más lento. Antes de la bada final, que creo recordar que era en la 7. O así. No me acuerdo, la verdad. Voy a darle grabelos rocas a Romaj. Voy a pegarle a básicos ya. Porque así los puede usar a distancia antes de que venga el otro. Creo que me quedé sin grabelos rocas también. Que tuve que usar palos o algo así fue, ¿verdad? Bueno, geo guijarros, perdón. No grabe los rocas. ¡Oh! Ataca a través de las estas, ¿eh? A ver. No, este ya no. Vale, está muerto. 60. Vale. Voy a intentar subir un nivel más antes de seguir, ¿vale? Antes de... Quiero decir, antes de ir a por el boss quiero subir un nivel más. Ya sea en esta zona o en cualquier otra. Vale. Ya tenemos la salida pillada, así que perfecto. Eh... Semi-aleatorios, tipo Isaac. Semi-aleatorios. Los mapas, supongo. Oh, no puedo usarse el movimiento. Ya me he quedado sin movimientos, ¿eh? Esto es lo que precisamente no quería que pasase. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? Le he dado a la... Ah, vale, lo de antes, ¿no? Eh... Vale, arañazo. Asignar. Mofa, no me acuerdo para qué era, pero... Deberíamos usar todas esas mierdas porque sirven. Quiero decir, aunque parezcan una pedazo de mierda, sirven. Y realmente no tengo nada más con lo que usarlo, así que... Me parece eso, ¿no? Yo creo que al nivel 11 irá por el bosecillo ese. No será muy difícil. Vale, vamos. Vaya. Esto es lo que no me gustan los turnos. Tenéis que esperar a mi turno. No me gusta nada. No sé si se pueden poner las animaciones más rápido, pero aquí ya no es... No hay un... Más rápido de lo que ya es. Venga, subo un nivel más, venga. Si subo un nivel más, voy a saco ya para arriba, ¿eh? Así no podrá bufarse. Creo que no se bufaba tampoco mucho el otro, ¿eh? Vale, vamos allá. Quiero subir un nivel más, un nivel más. Cuando suba un nivel más, ya vamos directamente para arriba, ¿eh? Vale. Venga. Necesito un poquito de bebida extractor. No sé si es que si estás mucho tiempo parado, avanza el turno. No, pero te explicaba lo que hacía el ataque para que lo tengas en cuenta para las próximas batallas. Mofa es para que el enemigo solo pueda hacer ataques. Vale. Oh, perfecto. Perfectísimo. Perfectísimo. Tenemos aquí esto, ¿eh? Podrías dejar de hacer eso, gracias. Ahí está. Me gustaría... Buah, es que se va a quedar sin ataque rápido ya. Objet. Me gustaría que... Vamos a quitar los palos. Vamos a dárselos, de hecho. O no. No, no, no. Vamos a dárselos. Vamos a darle a él la Gravelorroca. Geodijarros, coño. Es que esto es una mierda, porque yo ya me he aprendido el nombre de Gravelorrocas. Ya es gracioso para mí usar el nombre de Gravelorrocas. Y ahora me tengo que joder. A ver. Calcio. Uy, me tengo que tomar todo esto, ¿verdad? Hierro. Ned. En el boss te curan, tenlo en cuenta. Vale. Pero me curan todo. Los PP y todo. Proteína. De un desconocido. Elixir Max. Gomis también tengo. Manzanas. No he tenido que usar ninguna. A lo mejor me dicen ahora. Como estoy explorando más, a lo mejor ahora me hacen falta. Quiero recordar que sí. Ahora lo miramos. Si no, tengo un... Tengo un margen de pasos que puedo usar. Vamos a ir a saco ya. Vale. Tengo un margen de pasos que puedo usar. No hagas eso. Es que si le pegas, ahora voy a tener que darle. Porque estás gastando mi Gravelorrocas, hijo de puta. No me gastes la Gravelorrocas, hijo de puta. Oh, perfectísimo. Ya está, vámonos. Vámonos, eh. Aunque no subamos, me da igual. Vámonos, 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 vámonos. Ya tengo las dos vallas, tengo. Suficientes. Venga. Es que me voy a olvidar y si tengo que hacer otra cosa más que eso, va a ser una mierda. Así que... Ópalo. En serio. Vale. A ver. ¿En serio? Van hasta a tomar por culo estas piedras también, eh. Las piedrecicas de los cojones. Ok. Lol, ¿qué hace? Que la ha dado, pero no entiendo nada. Estas ceras son putamente mágicas, ¿no es la idea? Tío, pero que están rotísimas otra vez. Y mira que las han nerfeado. Yo es que no entiendo nada. Vale. Pues, ok. O mi planta. Long shot. Ya ves, y long shot. Están rotísimas. Quita un solo 10, vale. Pero yo qué sé, tío. Que atacan a 400 metros. Estoy dando toda la vuelta, ¿verdad? Creo que estoy dando toda la vuelta. Sí, estoy dando toda la vuelta. Muy bien. Oh, mira tú. A la primera. No he dado ningún tipo de vuelta para llegar hasta aquí. Vale, ya tenemos eso. Así que... Obviamente hay que gastar la pelarrocas. Gracias por todo. Si no vas a pillar, cómete la gomi. Mejor que dejarla. Pero mejor que será como el otro. Podés dejar. Podés dejar de hacer eso. Podés dejar de hacer eso. Que si los turnos ya me tocan los cojones, tú ahora mismo me lo estás poniendo más complicado. Podés dejar de hacer eso. ¿Por qué estoy hablando así? A ver un momento. ¿Cuánta clave la roca me quedan? Pero la has dejado, no la has pillado ya. Pero es que quiero decir, primero tengo que comerme algo, ¿no? Para hacer hueco y luego comerme la otra. Porque tengo otra gomi de color blanco. Primero me tomo una gomi y luego le doy... O sea, luego cojo la otra. El acento italiano nunca viene mal. ¿Cómo que acento italiano? Eso era acento italiano. Joder. Ya no sé qué estoy haciendo. Gomi naranja. Semilla... No sé. ¿Qué me tomo? Pues espera, ¿puedo tomármela del suelo? ¿Puedo tomármela del suelo a lo mejor? Vas a morir, lo siento. Ya me has tocado los cojones. He gastado dos graves en las rocas en ti, así que ya te mato. Voy a limpiar por completo esta zona. ¡Ya está! Esto es lo que quería. Gracias. Ya está, por favor. Ha costado, ¿eh? Buah, en serio, tío. Peso, peso, eso es. Creo que me queda uno, ¿verdad? Ahí está. Semilla sueño. Eh. Creo que a lo mejor puedo cogerla desde aquí, ¿puede ser? Objeto. Suelo. Sí, con mi planta. Vale, vale, vale. ¿Me la como? ¿A quién se la doy? No me vale para ninguno, pero quiero decir, ¿quién está peor? Yo estoy peor, ¿no? Suge y suge y ligeramente. Ok. Y semilla sueño, pues... Vamos a dejarlo un poco. Vale, creo que queda una planta más, aparte de esta. Y ya hemos terminado. Venga. Muy bien. Venga. Vamos rápido, venga. Vamos a estar ya usando esto. No me gusta nada usar esta mierda porque es muy rápido. Pero no queda otra. ¡Lul! Ha apuntado al dedo detrás del todo, pero estás... Con eda se llama esto. Estás loquísimo, ¿no, hermano? Pero que está apuntando al dedo detrás del todo. Que hay tres. Hay tres en línea. Y está apuntando al de más atrás. Pero ¿dónde vas, hermano? Que estás muy loco, ¿eh? Pues vale. Quizás... Quizás... Quizás se te ha ido. Estás mal de la cabeza, ¿eh, colega? Romag, tendrías que mirártelo eso. Vale. Ned subió al nivel 11. Perfecto. Ya está. Sí, vale. Lo que tú digas. Vale, esto. Semilla con eda. ¿Qué es? Semilla con eda. Me he quedado sin palos, así que es normal que ahora me diga que puedo. Semilla con eda. Ahora miro para qué es, ¿vale? Tranquilínse. Te ruge la tripa. Me voy a cagar en todo tu puta madre. Mira, mata al geodude. Con sus propias piedras. Supongo que las piedras de geodude son o su mierda o que se le desprenden del cuerpo. Es decir, piel. Algo similar a las uñas. Vaya, váyamelo. Baja un nivel. ¿Qué? ¿Baja un nivel? Baja un nivel. Quiere decir un nivel de... ¿Un nivel de zona? ¿O un nivel de...? ¿O un nivel de nivel? ¿De nivel 11, nivel 12? ¿Sabéis? No me estoy enterando. Quiere decir, es para lanzárselo a un enemigo y bajarle los estatus. ¿Un nivel de Pokémon? Guapos. Vámonos. ¿Es esto un roguelike? Thinking. Diría que no. Pero... Pero más o menos. Vámonos. Anda, por favor. No gastes más putos geoguijarros. Me cago en todo tu puta madre. ¡Que pares de gastar geoguijarros! Que en verdad es culpa mía que se los he dado yo, ¿vale? Pero... Pero colega, basta ya. No los uses más. No los gastes más. No hagas eso. Vale, ¿cuántos te quedan? Vamos a ver cuántos los geoguijarros le quedan. Ah, 13. Vale, no pasa nada. No pasa nada, ¿eh? Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Está todo bien. Me voy a cagar en todo tu puta madre. Te mareas del hambre. Vale. Diría que a lo mejor tenemos que comer. Manzana. Comer. Ned. Quizás tendríamos que comer. Pues hay más pisos. He dicho que queda uno más aparte de este. Y lo he dicho en el 6, ¿no? Si lo he dicho en el 7, estoy en lo correcto. A lo mejor muero un poco, ¿eh? No hagas eso. No hagas eso. No hagas eso. No hagas eso. Vas a morir. No hagas eso. ¿Va a morir? Romag va a morir. Romag va a morir. Romag va a morir. Romag definitivamente va a morir. Romag definitivamente va a morir. No quiero gastar una valla con él, tío. No creo que muera. ¡No! Pero que me dices, hay más pisos ahora. Hay más pisos ahora. ¿En serio? Vale, ya. Simplemente te acuerdas mal. Ah, bueno. Eso sí puede ser. Bastante posible. Pico árido. Vale, aquí estamos. Ok. Hemos vuelto. ¡Drawnsy! ¿Otra vez no? ¡Drawnsy, suerte! ¡Azuril! Esto es insoportable. Tengo que dejaros en evidencia otra vez. Parece que os gusta que os derrote. Pues a mí no... Por mí no hay problema. Venga, cuando queráis. Quizás no me he curado. Vale, me han curado por completo. Vamos a mirar lo de los... Eso. A ver, un momento. Equipo. No, movimiento. No, movimiento no. Objeto. Eso. ¿Tengo palos? Hashtag no tengo palos. Vale. Voy a tirarle de bufos si puedo. ¿Puedo tirarle de bufos? Provoco alucinaciones. Le puedo tirar. Provoca alucinaciones. Desactiva ataques a Rho. Le quitamos malicioso y carga. ¿No has pillado la semilla de susto? Ah, no sabía que me habías dicho que cogiese la semilla de susto, la verdad. No me he dado cuenta. Bueno, da igual. Yo qué sé. Carga. Carga no. Sería carga lo suyo. Que carga creo que le sube la defensa especial, ¿no? Obviamente viene a por mí. No podría ser de otra forma. Bueno, a ver. Objetos. Semilla de alucinación. Lanzar. Vale, algo es algo. Mierda. Vale, venga, ascuas. Irá en broma, ¿no? Irá en broma. Irá en broma, ¿no? Irá en broma, ¿no? ¿No? Tres ataques. Tres ataques. Tres ataques. Tres ataques. Tres ataques. En fin. Y se cayó. ¡Hola! No, ahorita vas a subir de nivel. Ya lo he notado, gracias. Hemos venido a rescatarte. ¿Estás bien? ¿Estás herido? ¡Estoy bien! Me has dicho que mirase por ese agujero. Pero no he notado nada raro. De verdad, os lo prometo. Estupendo, qué alivio. Tu hermano mayor te espera. Volvamos a casa. Vale. Y ya está. ¡Son los Magnemite! ¡Son los Magnemite! Espérate. Magnethon. Bzzz. Soy Magnethon. El representante de la ley de esta región. Bzzz. Bzzz. Gracias a vuestro equipo. Hemos podido arrestar a un peligroso malhechor. Bzzz. Estamos muy agradecidos por vuestra colaboración. Bzzz. Bzzz. Enviaremos la recompensa a vuestro Pokégremio. Muchísimas gracias por todo. Bzzz. Bzzz. Ahora ven con nosotros. Bzzz. Bzzz. Yo solo quería enseñarle un buen agujero. Bzzz. Me los imaginaba con voz de lo que es. Es que no sé poner voz de lo que es. Y la verdad es que no me acuerdo que voz les puse, pero... Magnemite. En fin. ¡Marril! ¡Azuril! ¡Marril! ¡Azuril! ¡Marril! ¿Qué me he pasado? Me quería enseñar su palo. Y quería que mirase por un agujero. ¿Ya has ganado? Pues un poco. De tres ataques. Ha sido complicado, la verdad. Ha sido difícil. Está bien, Azuril. ¿No te has hecho daño? Está bien. No tiene ni un rasguño. No hemos mirado en la parte más importante, pero estamos seguros de que no han estirado nada. ¿De verdad? Menos mal. ¡Azuril! ¡Azuril! Me alegra mucho palo. ¡Roma, Ginette! No tenemos palabras. No olvidaremos lo que habéis hecho por nosotros. Muchísimas gracias. Venga, Azuril. ¿En el dícero? Sí. Muchísimas gracias. Gracias por rescatarme. ¿De verdad? Muchas gracias. Qué bonito. El amor fraternal. La Federación de Exploradores ha enviado un mensaje. El equipo NET fue recompensado con una bolsa mayor. Ahora puedes llevar más objetos que antes. Espera. Hay un mensaje más. Se ha desbloqueado el capítulo especial del deseo de Bidouf. Esto por haber leído el libro, ¿no? Quizás. Para jugar a un capítulo especial, eligen en la lista de capítulos del menú principal. Vale. Esto sí lo haremos. Si quieres jugar al capítulo especial, guarda tu partida, guarda tu progreso y vuelve al menú principal. Esto sí lo haremos. No sé si ahora. Vosotros diréis si ahora o no. Pero sí lo haremos. No como las misiones secundarias estas de pasando. A ver. El agente Magnezone ha enviado la recompensa por capturar al malhechor. Buen trabajo. Aquí está vuestra parte de la recompensa. Podéis quedarosla. Si nuestra parte de la recompensa son 3.000... Si nuestra parte de la recompensa son 3.000... ¿Cuántos se han quedado ellos? Sin embargo... Vale. Vale. Son solo 300. ¿Cómo lo compréis aquí? Decían 300. ¿Qué? ¿Solo nos llevamos eso? ¿Después de tanto esfuerzo? ¿Cómo? Por supuesto. Todo forma parte del entrenamiento. Que nos roben. Es parte del entrenamiento para ser español. Y esperamos... Y esperamos que os esforcéis igual mañana. Me alegra bastante si nuestra parte fuera un poco mayor. Pero no importa. Hemos podido rescatar a Azuril. Así no se puede ir por la vida, Romag. Yo te creía que eras un poco más rojo que eso. Y todo gracias a ti. Si no llegas a tener ese sueño. No podríamos haber sabido con alteración lo que le ocurriría a Azuril. Bueno, no os he dado cuenta. Pero ha sido igual de puta mierda. Porque si me hubieses hecho caso desde el puto principio. No habríamos tenido que esperar hasta que Azuril estuviese ya secuestrado. No sé si te has dado cuenta de eso. Pero nos habríamos enterado exactamente igual. Si hubiésemos llegado al mismo tiempo. Al... Al Pokegremio a mirar el cartel. Pero vale. No podríamos haber sabido con alteración lo que le ocurriría a Azuril. Es cierto. No sé cómo explicarlo. Pero ese primer grito de Azuril que escuché. ¡Sosocorro! Y ese sueño que tuve. Si no haces lo que te pido. Tendrás serios problemas. ¡Sosocorro! Esos dos acontecimientos ocurrirían en el futuro. ¿Por qué pude ver algo así? ¿A qué se debió aquel sueño? Vaya, me ruge el estómago. Y a ti también, Ned. Supongo que tenemos un hambre atroz. Como solo pensábamos en rescatar a Azuril. No nos hemos dado cuenta hasta ahora. Hombre, yo me he comido una manzanita. La verdad. Y me está entrando aún más hambre. Mola porque ese es el ruidito que hace el juego. Cuando tienes hambre. Necesitas comerte una manzanita dentro de una dungeon. Yo no sé si lo habéis notado. Vaya puntito ahí, mago. Guapo. Vamos a cenar, Ned. Juegalo ahora porque si no se te van a acumular. Juegalo. Vale. No sé cómo de largo son, pero voy ahora. Vamos a guardar la partida. Vamos ahora. Vaya menuda tormenta. Esto es lo que había con el tiempo. Vaya tormenta que hay esta noche. Momento. ¿Te acuerdas de la noche antes de conocernos, Ned? Aquella noche hubo una tormenta. Te encontré inconsciente en la playa del siguiente día, Ned. ¿Recuerdas por qué te habías desmayado en la playa? ¿Recuerdas algo? Yo recuerdo que me cayó un rayo o algo así. Me pregunto qué pasó. Hubo una tormenta, pero cómo acabé desmayada allí. No puedo recordar nada. Eh, supongo que no va a ser tan fácil. Pero no importa. Intenta ir recordando lo que puedas poco a poco. Mañana también tendremos que madrugar. Intenta dormir un poco. Vale. ¿Va a venir alguien más a la orilla de la playa ahora? Esto de ahora está guay. Oye, Ned. Aún no te has dormido, ¿no? Llevo pensando en esto de qué ocurrió. Ese sueño tan raro que tuviste, Ned. Tal vez es algo que tiene que ver contigo. ¿Por qué no paras de decir mi nombre? Esa es la sensación que tengo. Desde luego no conozco a ningún otro chimchar que sueñe lo que va a pasar en el futuro. ¿Conoces a algún otro chimchar en general? No algún otro chimchar que sepa lo que va a pasar en el futuro. Algún otro chimchar. Ni tampoco había oído nunca que un humano se pudiera convertir en Pokémon. Por eso creo que esas dos cosas tienen que estar relacionadas. No puedo quitarme de encima esa sensación. La calidad para recuperar mi memoria estaba en ese sueño. Pero aunque fuera verdad, ¿qué relación tiene con todo lo demás? No te conocí como ser humano, Ned. Pero estoy seguro de que eras una buena persona. Después de todo, gracias a tu sueño pudimos capturar a aquel Pokémon malvado. ¿Aquel Pokémon malvado? Ah, eso me recuerda a lo que dijo Atratod. Que por culpa de los problemas con el tiempo ahora hay más Pokémon malvados. Mola porque estás haciendo como que no lo estás escuchando. Cada vez hay más problemas con el tiempo en todo el mundo. Nadie sabe por qué. Pero se cree que tiene algo que ver con los engranajes del tiempo. ¿Cómo? ¿Los engranajes del tiempo? Dicen que los engranajes del tiempo están escondidos en lugares secretos. ¡Uh! Ese símbolo me suena. No suena de nada ese símbolo. Perdón. Como por ejemplo en lo más profundo de un bosque. O en el lago de una caverna subterránea. ¡Oh, guau! Conozco una caverna. Incluso he oído decir que hasta dentro de un volcán. ¡Oh, guau! No me suena para nada ese volcán tampoco. Y en el centro de esos lugares hay un engranaje del tiempo. Los engranajes del tiempo cumplen una función muy importante. Protegen el tiempo y permiten que siga fluyendo en cada región. ¿En cada región? ¿Va por regiones? ¡Oh! ¿Quién será? ¿Quién será ese? ¿Quién será ese? ¿Quién será ese? No me suena de nada. Flashbacks de Vietnam. Pero ¿qué pasará si una región perdiera su engranaje del tiempo? No sabría qué responder, la verdad. Pero supongo que si se extrajera el engranaje del tiempo en una región, el tiempo dejaría de fluir en esa zona. Se pararía el tiempo. Los árboles dejarían de crecer y todo eso, o la gente no podría hacer nada. Por eso nadie se atreve a tocar los engranajes del tiempo. Todos sabemos que algo así provocaría un desastre. A nadie se le pasaría por la cabeza acercarse a ninguno de ellos. Ni el malhechor más desalmado se debería tocarlos. ¿Qué reen mis ojos? Se trata de... Ah, sí, ahí está. Al fin lo he encontrado. Un engranaje del tiempo. Pero... Este solo es el primero de una larga serie. A la mañana siguiente. ¡Arriba, gandules! ¡Ya es de día! No me acuerdo qué voz le puse a este, así que cada día, ¿vale? Voy a ponerle una voz diferente a todos los personajes. Pero voy a ponerle una voz, os lo prometo. Una diferente, pero una. Buenos días, Ned. ¿Queréis guardar la partida? Guardar y volver al menú. Efectivamente. Pero ¿sabéis qué? Que lo del capítulo este lo vamos a hacer en el próximo capítulo. Porque no sé cuánto va a durar y llevamos ya 40. Así que... Eso. Que... Yo qué sé. Chao.